EN ALGÚN LUGAR DEL PERÚ ¡Cuidado! ¡Permiso! ¡Pégamelo! ¡Pégamelo! Solo el tiempo dirá lo que el destino les tiene preparado a cada uno de ustedes ¡Estamos perdiendo altura! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¿Qué es esa cosa? ¡No sé! ¡Solo sigue corriendo! ¿Mama? ¡Vamos, chicos! ¡Apúrense! Hola, estoy buscando a mi hermano ¿Lo habrás visto? El amor de hermanos lo podrá todo ¡Voy a hacer trabajar a esas bestias! ¿Pero qué se acaba de encontrar, Puma? Pero si son un par de manjares para cenar ¿Mamares? ¿Dónde, dónde? ¡Oh, bonitos dientes! ¡Ay, no entro! ¡Aprieta las nalgas! ¡Mira así! Hermanito, voy por ti Milagros, una osa extraordinaria ¡Aquí voy! ¡Sin miedo al éxito! ¡El éxito duele! ¡Solo en cines!